Dímelo de yo, dímelo crónica, capea, capea, game, game, game. Capea el dos, que estamos la y yo, esta noche nos robamos por el tiempo y el chao, por el chao, que bajamos con to, las vainas directas desde el callejón. Capea el dos, enrólalo, fúmalo y mátalo. Capea el dos, venimos pa' hierón, vamos a formar un cuiderón en la cuarenta y son. Vamos al ton, que venimos con to, los tigres del barrio y del callejón. Dios del raza y un vicioso, un tecat, ultra mega drogadito, aburrido de capea lo me presento, la pared todito, por humildad y de corazón no aporta ni un dolito, dicen que son choro y la casa de la mamá pa'l pico, no son delincuentes y hablan de delito. Tienen que deje esa valla, que ella le tiene el cerebro frito. Sigo invito desde el chamaquito, no vivo con mami. Tienen que dame mi banda, vayanse en rued de salami, no es chiste mi homie. El demonio que compone, mis bloques no el capotillo, pero no entran ni los drones. En el barrio hay serios como ladrones. La policía es puerca, porque si no por la te la pone, esos consejos, cojanlo pa' ustedes, no me den sermones. Se pican a vio, le freno y se hacen los weones. No me digan compañero, ustedes doblan pantalones. Es rape a los chukis míos, libertad y los botrones. Capea el ton, venimos pa'yer on, vamos a formar un cuidero en la cuarenta y son. Vamos al ton, que venimos con to, los tigres del barrio y del callejón. Ven capea lo que es el caribe bro, dando la vara que elegante y peligroso. Como una glock, mi role suena tic tac, tu puerta suena toc toc, si no la abren la tumbamos. Tú estás loco, a nosotros dando banda, en mis bloques los vaqueo desde la plata banda. No te la compro, ni porque vengan en banda. Como un rafagazo a todos los pongo a bailar changa, ninguno me le friso. Voy a migrando y mi sacrificio, vengo a manga el mando. Y sin pedir permiso, se creen duro, conmigo no salen, atento a rap. Se creen chucky, no me gana, ni que le des en el what, dejen su loquera. Repete, dimele, si frenamos la prendemos, y eso es lo que les duele. Los tag en esta selva, no hay coro con palomo, pa' la tipa, pile y yema, y para los panchos, plomo. Capea el ton, venimos pa'yer on, vamos a formar un cuidero en la cuarenta y son. Vamos al ton, que venimos con to, los tigres del barrio y del callejón. Capea el ton, venimos pa'yer on, vamos a formar un cuidero en la cuarenta y son. Vamos al ton, que venimos con to, los tigres del barrio y del callejón. Se juntaron los raperos, que destruyen todas las instrumentales. Tu quieres copiarnos, pero está claro que no te sales, pa' llegarnos al nivel. Aprendete las vocales, di que tienes dos pistolas, una pregunta, ¿cuál es? Oye, es que no provoca el nivel, oye, ricoche, ricoche. Ricoche, 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 ricoche. Si te metes pa' mi barrio, te borran todo el caché. Ricoche, 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 ricoche. Te corté todo el cuello y de tu sangre me manché. Ricoche, 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 ricoche. Hosti. Ricoche, ricoche. Ahora le pasó al menor, que ahora se le denomina. El chamaco que la prende y sin usa gasolina. Con los polis en el town, mantenemos chilentrina. Y pronto nos llamarán, pa' que bajemos pa' los minas. Para hacer rapurina, esa de la que se cocina. De la que ya no se ve como los parties marquesinas. Pa' grabar con los artistas, que ya están en la cima. Y para así comprarle a la doña una casa por piscina. Aquí la campeamos, y tú no sabes cómo lo hacemos. Cuando llegamos a los parties, todos la prendemos. Las mami chulas se nos pegan, pa' que no antojemos. Y los menores nos llaman, di que pa' que grabemos. Se va formando un bobo, si al movimiento nos metemos. Se siente un vacío cuando por rato me ausento. No es que me haya perdido, estoy atrás del mil por ciento. A mi barrio 44, yo la represento. Capella el zone, venimos pa' ayer on. Vamos a formar un juidero en la cuarenta y zone. Vamos el zone, que venimos con tos. Los trigres del barrio y del calle home. Capella el zone, venimos pa' ayer on. Vamos a formar un juidero en la cuarenta y zone. Vamos el zone, que venimos con tos. Los trigres del barrio y del calle home.